El jefe de la región policial San Martín, general Juan Manuel Mundaca Montenegro, anunció que desde este domingo pusieron en marcha la orden de operación denominada Semana Santa Segura 2024. 3.300 efectivos policiales se desplegarán en toda la provincia de San Martín, así como 58 vehículos y 80 motocicletas custodiarán los diferentes sectores de la ciudad y alrededores para evitar hechos delictivos. En la empresa local queremos hacer ligar a la colectividad sanmartinense que la Policía Nacional del Perú desde mañana ejecuta la orden de operación de Semana Santa Segura 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que 3.300 policías, 58 vehículos y 80 motocicletas van a estar destinados para este fin de semana que se celebra la Semana Santa acá en la ciudad o en la provincia o en el departamento de San Martín. Todos los policías estamos ya bien instruidos con la finalidad de que no se ejecuten ningún tipo de delitos bajo la prevención, la investigación y la inteligencia. En centros o provincias en donde mayormente haya influencias de público externo, o sea, me refiero a turistas nacionales e internacionales, se va a coberturar un servicio desde la red vial para controlar los vehículos que se transportan a ese lugar, la red también en el sentido de peatonal, cuidando siempre al peatón, al ciudadano que a veces se transporta o camina por ciertas vías en donde podría ser afectado por algún accidente de tránsito, la seguridad permanente en las iglesias, en los restaurantes, en los hoteles y en los centros en donde haya cualquier tipo de turismo. El jefe policial indicó que todos los policías se encuentran instruidos con la finalidad de no permitir algún desmán o hecho delincuencial. Asimismo, refirió que en las redes troncales instalarán dos módulos de emergencia para reparar vehículos que sufran algún desperfecto o atender a personas que necesiten primeros auxilios. Recomendó a la población evitar anunciar por las redes sociales los lugares que visitarán por estas fechas. También no manejar a excesiva velocidad y tomar todas las medidas del caso. A las familias que se dirijan a los ríos evitar meterse si existiese aumento de caudal. Asimismo, quiero decirles a ustedes que en las redes troncales se van a instalar dos módulos de emergencia que van desde la reparación de un vehículo hasta el auxilio de alguna persona. Las recomendaciones por parte de la Policía Nacional del Perú es la siguiente. Por favor, no anuncien vía redes sociales que se trasladan de un sitio a otro porque eso da lugar a que el delincuente común tenga conocimiento de que estaba anonando su domicilio. Dos, si se transporta por vía libre en cualquier carretera principal, hágalo con la debida velocidad correspondiente a fin de evitar accidentes. Los ríos ahorita están caudalosos, por favor, tampoco no se sometan al riesgo de estar nadando o metiéndose a los ríos porque podría ser objeto de alguna intervención o de algún tipo de que las personas puedan ahogarse. Entonces, esas son las recomendaciones principales por parte de la Policía. Y como vuelvo a repetir, dos módulos de emergencia van a ser instalados en diferentes puntos para cualquier auxilio. ¿En qué lugares se van a instalar los módulos? Ya, los módulos van a ser instalados. Y acá lo tengo. De lamas, ¿sí? Y el otro va a ser en aguas claras, ¿sí? ¿Se tendrá la situación también? Sí, Policía de carreteras. Hasta nuestra sanidad de la Policía va a estar en alerta para cualquier eventualidad, ya que contamos con una ambulancia. ¿Por la cartera del Zoom? ¿Los módulos también van a estar por la cartera del Zoom? No, estos son dos módulos específicos, pero ya carreteras también están instalados o van a monitorear cualquier situación para poder salir a la emergencia o a la urgencia que pueda tener cualquier ciudadano que llegue acá a Tarapoto o a San Martín. El alto mando policial aseguró que dichas disposiciones se intensificarán desde el día jueves hasta el domingo 31 de marzo. Los números van a ser anunciados posteriormente por imagen de esta región. Para que cualquier ciudadano que se traslade por sí se va a estar a Moyo Bamba, tiene el número telefónico de la comisaría. Si se va a Lamas, el número telefónico también de la comisaría de Lamas y así sucesivamente. Ya se va a anunciar los números telefónicos en donde pueden llamar de emergencia para cualquier eventualidad. Bien, se va a regresar a partir de cuando empiezan a funcionar, digamos, los módulos. ¿Y hasta cuándo? Ya, los módulos empiezan a funcionar desde el día jueves hasta el día domingo. O sea, contamos el fin de semana, el fin de semana santa, considerado un interiado largo, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. La seguridad va a estar garantizada para los casos de la policía. 3.300 efectivos policiales van a estar abocados a Semana Santa. 3.300 efectivos policiales. 4.000 efectivos policiales. Gracias.